pues me da mucho gusto saludarte querido Alfredo pues para que nos comentes cómo estás y qué fue lo que pasó la semana pasada cuando iba rumbo al aeropuerto a una cosa de trabajo a Villahermosa Tabasco todo mira en las últimas semanas he estado escucha y escucha en el radio que andan montones de bandas de montachoques pues ya sabes le pegan a la gente y luego los amenazan y luego se los hacen a un lado y luego hasta pistolas le sacan y todo el día jueves iba yo al aeropuerto voy en el carril de adentro de repente queda un espacio hace cuenta unos 50 centímetros entonces agarro y viro a la derecha y de repente el cuate que va ahí adelantando se enfrena y entonces se agarra y se baja enfurecido y me dice me pegaste le dije no yo no te pegué no pues es que me pegaste y que no sé qué y eso eso sale en unos ocho mil pesos diez mil pero le dije estás mal hermano este cómo quieres que lo arreglemos si quieres te doy mil pesos ya con tal de irme yo porque llevaba mucha prisa para que con una secadora caliente que es como los arreglan en los talleres y pues que no le dije bueno vamos a pegarnos y nos orillamos en ese momento nos orillamos y me dice no pues es que me deciste la fase no sé no te deciste nada no tienes absolutamente nada es más entre fase y fascia cabe una libreta pues que no que son ocho mil pesos diez mil pesos me pagas ocho mil pesos diez mil pesos o este o no te vas vamos a romper la madre y entonces agarro y dije a mí no me vas a hacer nada cuate entonces agarro el cuate me subo yo a mi coche y le dije si quieres mil ya con tal de irme te los doy y en ese momento saco un bastón del del de de su coche el bastón ese que usan para freno y volante para que no te roben el carro y me tiro un bastonazo y me pega en el espejo en ese momento agarro yo me bajo con mi bastón yo tengo un bastón extensible de seguridad lo agarro me bajo este y entonces me le dejo ir al cuate le meto cuatro bastonazos seguramente le fracturé dos costillas este le 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 rompí o sea le estrellé el bastón cuatro veces llegó un mecánico y me dijo este se agachó en lo que yo lo estaba abaratando al cuate llegó el mecánico y me dijo este Adame ya le ya le dicen la madre ya déjalo y entonces luego llega otro y entonces me agarra el bastón y me quita el bastón y se acercan otros cuatro y entonces en ese momento el cuate aprovecha y se me sube atrás en la espalda este yo lo yo lo traté de agarrar y todo el rollo y bueno pues ya se se acabó todo y este y como se llama y yo agarré los mil pesos se los aventé al piso me subí a mi coche y este y me fui y fue todo lo que todo lo que pasó es una banda pues ya lo ya lo ahorita te mando la nota es una banda que a eso se dedica que no me acuerdo cómo se apellidan ahí está la banda completa lo saca reporteros y censura y este y a eso se dedican a andar robando igual que los que me robaron en el periférico que ya ves que hasta señoras traen y niños y y todo ese rollo ¿no? entonces este a mí no me pasó nada simplemente este me pegué yo mismo con mi coche a la hora de cerrar la puerta me pegué me hicieron me pusieron dos puntadas en cuanto llegué a a Vivermosa Tabasco me ve antibiótico y este y pues ya en eso en eso paró el asunto me sangré llegué me curaron y y se acabó y a mí no me pasó absolutamente nada yo estoy feliz de la vida este haciendo mis actividades y haciendo todo el rollo y pues estos cuates ya los andan buscando porque bueno ese es ese es el 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 asunto ¿no? esa es la ley de la vida y y pues los van a buscar oye Alfredo entonces cuando vimos esta pelea porque si la grabaron de distintos ángulos distintas personas entonces este cuate pues ya iba coludido con otros y este claro en una escena te das cuenta que yo le estoy dando cuando estoy se ve el coche y se ve mi cabeza yo le estoy dando de tubazos y luego este el cuate está arriba de mí porque porque llegó uno con una con una con una llave de de cruz y me la puso en el cuello y me sentó me echó para atrás y en ese momento aprovechó el tipo este y se me subió encima ¿me entiendes? y este y luego llegó otro y me y me arrancó la 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 llave la ¿cómo se llama? la el tubo de extensión que yo traía me lo arrancó y y y se fue y entonces pues de ahí este desaparecieron todos ¿no? de repente salió uno para allá el otro para allá el otro se subió al coche el otro ya yo me subí a mi coche y me fui ahora ¿cómo lograr liberarte de estos cuates si eso se dedican y como dices muchas veces pues ya son ¿cómo lograrte? pues con 40 con 35 años o más 40 años de taekwondo de de artes marciales y de y de calle pues con eso te libras ¿no te lograron lastimar aparte Alfredo? ¿por qué ponerte la llave? ¿no te lograron afectar algo? no me pusieron la llave de cruz y en ese momento el mecánico agarró y le movió la mano para adelante y en ese momento me lo quité yo de encima pero no hubiera pasado nada era un enanete era un tipo enano lo hubiera agarrado y lo hubiera volteado no hubiera pasado nada ¿cómo estaba el tráfico en ese momento como para poder cargadísimo cargadísimo y mucha gente me gritaba dame rómpele la madre y dame rómpele rómpele la madre entonces aún así pudiste este irte y la aventara los mil pesos ya para que no estuvieran diciendo nada sí 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 exactamente ¿hay un reporte ya de esto Alfredo? de lo de sí bueno no hay un reporte no que yo haya levantado un reporte pero ahorita te mando la nota que sacó reporteros sin censura de quiénes son estos cuates o sea se dedican en esa área estar este montando choques con la finalidad de estar claro a eso se dedican oye y entonces llegaste al aeropuerto en el avión yo llegué al aeropuerto este me limpie me lavé la cara en un baño del estacionamiento y luego ya me subí al avión y me llegué a yo y el que iba de mi manager y las personas que iban conmigo este luego luego me llevaron a un doctor me cosieron y se acabó porque se ve que en el avión están brindando como algunos primeros auxilios donde te está revisando una persona y tú no fue así en el avión nada más me limpiaron un poquito y ya ah pero no es nada de que ni hubo recomendación porque hubo varias crónicas donde decían que se había acercado uno de los paramédicos te había observado el problema de la sangre y te había dicho que tenías que llegar a Villahermosa que te suturaran sí eso sí me lo dijeron que llegara a Villahermosa y que si me me fuera a ver a un médico lo que pasa es que ya me tenía que ir porque si no voy yo no hay nada o sea era el jueves había show el viernes había show y el sábado había show o sea te fuiste de DJ a Villahermosa de DJ a Villahermosa y entonces tú estuviste trabajando esos tres días allá en Villahermosa esos tres días exactamente llegando entonces a Villahermosa te fuiste rápido al médico ¿qué pasó ahí? sí me fui al médico me llevaron al médico me cosieron me fui al hotel descansé todo el día y en la noche fui al evento y al otro día fui al evento y al otro día fui al evento ¿y qué te dijo el médico con esos puntos que te puso? nada me dijo oye pues este ¿con qué te lo hiciste? y le digo supongo que me lo hice yo con la puerta cuando cerré la puerta del BMW me pegué yo supongo me dice sí porque si no sería otro tipo de golpe ¿alguna recomendación Alfredo de que vayas a revisar? nada estoy tomando un antibiótico y un y un este para el dolor estoy tomando cada seis horas y cada ocho horas y nada más ¿tu hija se puso en contacto contigo después de que vio esto? sí claro claro ¿estuvo al pendiente? claro Vanessa está al pendiente de mí todo el tiempo oye Alfredo y nada más que el tipo de evento ¿en dónde fueron estas tres presentaciones? el primer evento fue en un lugar que se llama Marbella es un restaurante que también lo hacen antro en la noche este después pasé a saludar a gente de otro de otro lugar que está ahí a la vueltecita que son del mismo dueño y la gente encantada de la vida al otro día fui a uno que se llama el piteadero y al otro día fui a y y ¿y qué tal la cantidad de gente Alfredo? no lleno retacado no cabía un alma al lugar le caben a de grande le caben mil mil doscientos y había dos mil y cacho estaban llenos los lugares oye y entonces habrás tú armas tu playlist y se los vas poniendo o cómo se organiza esto yo tengo mi playlist mira si yo voy a Monterrey pues es lógico que en Monterrey toque más norteño que reggaetón que otras cosas entonces yo tengo mi playlist y en ese momento yo llego pongo mi playlist y lo que voy haciendo es mezclando si voy a Veracruz entonces llevo un playlist de reggaetón si voy a Mérida pues llevo otro playlist de música incluso cubana y de todo esto dependiendo tropicalizo a donde voy ¿y cuánto dura tu participación tu actuación Alfredo? 45 minutos y a veces me quedo hasta dos horas la vez pasada me quedé en Monterrey en un antro de la gente más pudiente de Monterrey no querían que me fuera y me quedé dos horas oye y ahí mismo ya te piden de una vez este mándame las mentadas y todas estas cosas Alfredo claro si de repente miéntame la madre y luego pasa la gente y le paso los shots los shots de bebida y ahora miéntamela y todo si claro pues muchas gracias nos da mucho gusto hola mi querido Marco que estés muy bien hasta pronto estamos en contacto igualmente gracias igualmente hermano que estés muy bien igualmente buen día bye 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 bye